El Evangelio de San Marcos 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 Mirad, cuando un militar va a la misión, todo lo que lleva lo tiene que llevar en la mochila. Y tiene que llevar lo estrictamente necesario. No se puede dejar nada que le haga falta, porque en un momento le puede hacer falta. Pero no puede cargar todo lo que necesita por si acaso, porque si no, pues en vez de la mochila tendría que llevar un carro de la compra. O dos maletas, y así no se puede andar ligero. Yo os invito en esta mañana que en esta misión, en esta guerra contra el mal, en esta conquista de los corazones de todos los hombres para Cristo, que nos preguntemos, ¿qué me falta y qué me sobra? ¿Qué me falta? Puede ser confianza en el Señor, puede ser oración, puede ser conocimiento de la palabra de Dios, puede ser fortalecimiento de la voluntad, puede ser intimidad con el Espíritu Santo. A lo mejor me sobran preocupaciones, a lo mejor me sobran compromisos con mil, una personas e instituciones que quiero hacerlo todo, llegar a todo. Y lo hago mucho, pero a medias y mal, a lo mejor me sabro a vanidad, a lo mejor me sobra ropa en el armario, a lo mejor me sobran propiedades y casas y no soy libre para poder anunciar el Evangelio del Señor me envíe. A lo mejor me sobra el miedo de quedar mal delante de otros, ¿qué me falta y qué me sobra? Cada uno tiene que descubrir una relación con el Señor y entonces experimentaremos el poder de Dios sobre el mal. Entonces seremos libres para ir, entonces seremos libres para cuando no somos recibidos salir y sacudirnos el polvo de los pies. Porque nuestra paga no será caer bien a la gente o que me digan, qué bueno has sido conmigo o gracias, qué bueno que eres, si no hubiera sido por ti, ¿qué hubiera hecho yo? No, nuestra paga será el ciento por uno con persecución, que es lo que promete el Señor, el ciento por uno y la vida eterna, pero en esa tierra con persecución. Nuestra paga será compartir la cruz de Cristo, nuestra paga será gozar de la victoria de Cristo, nuestra paga será Dios mismo. Esa es la paga, Dios mismo, vivir con Él, ser en Él, conocerlo, amarlo, ser amados, experimentar su misericordia y su térmula.